bueno nuestros invitados siempre muy especiales programa logros para contarlo vamos en el cubrimiento de juegos departamentales los juegos para departamentales y los departamentales nos encontramos con nuestra subcampeona del mundo paula caicedo en este coliseo del pueblo se significa el bolcheo y el tenis de mesa nos alegra paulita saludarla bienvenida como le va muy bien gracias a ellos bueno hacía rato no ha conversado hace rato que los tres años móviles más o menos como le está yendo la recuperación como está para juegos nacionales del próximo año a primer día esperando la última cirugía para estar con los nacionales la mira es estar en parís juegos olímpicos o que está esperando de aquí para allá no si esa es la meta de estar bien para juegos nacionales y comenzar el último año que nos queda para los juegos bueno es trae muchos recuerdos los departamentales cuando participaba por palmera viendo estos muchachos la nueva cantera sí claro muy contenta ya hace como que en el 2010 fue que participó con nacionales y que es muy emocionada y hay demasiado miedo vienen buenos muchachos de buenos bolcheadores se está trabajando bien en las regiones pues sí estoy sorprendida pues porque antes no se veía tanto como ahora y yo creo que estoy haciendo muy buen trabajo nos alegró saludarlas a ver que está bien por allá nos vamos a ver entonces en ese ciclo olímpico que tiene remate en parís 20 24 muy amables nuestra subcampeona del mundo paula caicedo en logros para contar que no se veía tanto como ahora en el momento de la gente que está haciendo con el mundo paula caicedo en la Adentro, 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 vamos adentro, para tener distancia. ¡Suscríbete al canal!